Y no suspiro por nuestra ciudad señorial, no paramos de soñar y trabajar. Me siento muy orgulloso, siendo envigadeño y viviendo a la vez en esta ciudad, por los avances que se han hecho en la protección de los animales y de las zonas verdes. El parque ecológico El Salado, la Guayacana, tenemos el parque La Leodora, que es una reserva hermosa de naturaleza, la resiembra y siembra de árboles en todo el municipio, la protección de los espacios donde se respira oxígeno. Todo eso nos hace sentir orgullosos de vivir en esta ciudad. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.